Dicen que lo que se promete, se cumple. ¿Pero qué pasa si es que la promesa es imposible de cumplir? ¿Y saben qué quiero para este cumpleaños? Que me cumplan la promesa que me hicieron cuando cumplí 70 años. Traerme al grupo Nectar para que canten en la casa. Una comedia para toda la familia. Éramos chiquillos, no nos ha reclamado. Éramos, ahora creen que somos profesionales. ¿Y ahora? Tres nietos, dispuestos a lo que sea. Ella es productora y conoce al productor de Nectar. ¡Ah, la extra larga! Atiéndelos. Sí, eso quiero hacer, pero como entrego lonchera. En el Shopper Marketing de Retail hay que defender los equities. Porque están basados en los Insight y en todo el Shopper Data que se consigue vía social media. Mentir será su única salida. Corimita, linda, ¿no? Los tres son chef. No, 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 él es Gianfranco, que es ingeniero y tiene mucho éxito. Y aquí está Memo, que trabaja en Shopper Marketing. Ajá. Shopper Marketing. Yo cuido los Insights. ¿Qué? Madrina, ¿qué te pasó? ¿Te sientes bien? Sí. ¡Buenas! ¡Ay! ¡Ay! Tú me enseñabas chistes, mamá. ¿Te acuerdas? ¿Quién es este hombre? Ella es lo que más quieren en la vida. La abuela con las pastillas se calma. No se va a acordar ni de nuestros nombres. Pero de Nectar no se olvida, pues. Eso es cierto. ¿En qué año nace el grupo Nectar? 1995. Vamos a tener que hacer nuestro plan. El de los disfraces con las pelucas, el playback. Oye, ¿de nuevo con eso? Pero Johnny Orozco usaba unas camisas con unos discoteos. Y cuando creían que todo estaba perdido... No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar nunca más. La abuela, cuando sea la Divis no sabe, nos vamos a tratar como gente VIP. ¡Eso! Nuestros papás fallecieron en un accidente hace 14 años con el abuelo. ¿Quieren que los ayude? Ya le hablaron a Johnny Orozco. Miren que falta poco para mi cumpleaños. Una película hecha con cariño. ¿Y cómo dice Johnny? ¡Epa! 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 ¿Le dijo qué gran queque? No, señorita. Le he dicho qué buen queque. Epa! ¡Epa! No, señorita. No, señorita. ¡Epa! Gracias.